La mente mientras nosotros miramos Tienes una puta salida y la tienes ahora Cuéntanos lo puedo ¿Dónde está el resto de tu gente? Agios Oteos Agios Profetés Agios Satanatos ¿Lo tienen? ¡Prisonero! Tienes que... Oh no, 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 no ¿Cómo pinta? No sé si puedo detener la fuga Si esto falla, decidimos despegar la tubería hasta que podamos obtener una válvula No sé si podremos encontrar el vuelto de aquí Te dejé al mando Sí, señor, no esperábamos tanta resistencia Tú eras mis ojos, ver era tu misión Tienes que saber lo que nos jugamos en esta operación Sí, pero... No, no, no No nada No ¿Qué haría alguien como tú? Tranquilo Tranquilo No te vas al sufrimiento La meta está muy cerca Pero debemos estar atentos Si tenemos éxito Nos espera un mundo nuevo Uno a nuestra medida Constantine, se te requieren la prisión inmediatamente Tenemos un rehén que puede que sepa... Permaneced fieles Y participaréis de la gloria de la Fuente Divina ¡Oh, Dios! ¡Por favor! ¿Qué hacemos con él? ¡No! Que nadie lo toque Parece que tenemos otra fuga de combustible ¿Qué coño ha pasado? Esto tiene 50 años Venga, cerrarla No podemos permitirnos más pérdidas tras ese ataque Vale Controlando Sostén esa pieza Solo necesito hacer más palanca ¡Mierda! Se ha desmontado el acoplamiento ¿Me echas una mano? Sí, claro El sistema de combustible antiguo sigue dando la lata No deis la alarma aún Estamos en ello No veo más Vamos a perder todo el puto combustible ¿Cómo pinta? ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Para! Es demasiada fuerza ¡Con calma! Esta mierda está toda oxidada ¿Cómo pinta? No sé si puedo detener la fuga Si esto falla Tenemos que cerrar la tubería Hasta que podamos conseguir una válvula nueva No sé si podremos encontrar repuestos aquí Espera, voy a mirar No te alejes mucho ¿De dónde ha venido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? No te alejes más No te alejes más ¡Ayúdame! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Haced que salga! Más propaganda soviética. La noche no evitará que trabajemos. Constantine está aquí. El hombre que intentó matarme en Siria. Es violento, peligroso, y lo que es peor, parece totalmente entregado a sus erróneas creencias. Parece que tengo por costumbre enemistarme con fanáticos religiosos. Imagino que es cosa del territorio. ¿Quién más podría estar buscando el secreto de la inmortalidad? Sus hombres mencionaron por radio a un prisionero con información. ¿Será alguno de los nativos que me he encontrado? Y si es así, ¿qué sabe? A la Trinidad no le va a temblar el pulso con sus métodos. Tal vez pueda encontrarlo, averiguar lo que sabe. Puede ser útil ganarme la confianza de los lugareños. A la Trinidad no le va a temblar. A la Trinidad no le va a temblar. A la Trinidad no le va a temblar. ¡Suscríbete! 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 No hay forma de pasar por ahí sin que me vean. Debe de haber otra forma de entrar. ¡Suscríbete! ¡Estamos cayendo! No dispares. No soy tu enemigo. ¿Quiénes sois? Todo eso vendrá después. Si quieres respuestas, escucha con atención. Hemos conseguido destruir la vieja torre de radio, pero hay repetidores que los mantienen conectados. Tenemos que desconectarlos. Ayúdame y les diré a los demás que pueden confiar en ti. Estaré atenta por si los veo. Bien. No nos queda mucho tiempo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!